Amigos de Foro Deportes, ya hay campeón del fútbol mexicano, se trata del Santos, parecía que era entre semana cuando este equipo pues metió 5 goles al Querétaro, imagínense, llegaba fácilmente a una final, llegaba fácilmente a la gran final, tranquilamente con un marcador amplio, nadie pensó que el Querétaro le iba a hacer lo que le hizo, 3 goles, un Querétaro que venía humillado por ese gran marcador que tenía. Y murió con la frente en alto después de ese gran partido que hicieron, la verdad ni al Cruz Azul le sacan esos resultados, un 5 a 0 que tuvieras ya 5 a 3 con la presión encima, el director técnico hizo los cambios, le funcionó, pudieron presionar al Querétaro que ya no pudo hacer nada, entonces felicidades a Santos que subió un campeonato más y también a sus jugadores que hicieron un gran esfuerzo, pero yo creo que aquí los que salieron ganando también fue el Querétaro, porque no se veían derrotados, sabían que hicieron un gran esfuerzo, no les alcanzó, pero la verdad felicidades al Querétaro porque hizo esta temporada un equipo en el que nadie creía y al final vaya que nos sorprendió, yo soy Daniel Escalante para Foro 4 TV.